¿Qué es lo que se llama Trabajo Colaborativo? A que los agentes de la economía puedan colaborarse, no solamente desde el punto de vista de comprar juntos, etc., sino en temas de gestión, en temas de clientes, en temas de mercadeo, etc. En general se dice, hay un dicho, que el que quiere ir solo es probable que llegue primero, pero el que va acompañado, el que colabora, va a llegar más lejos. Y eso es lo que hacemos y vamos a hacer en este curso en torno a temas de trabajar en red colaborativamente. Siempre ha sido bueno trabajar en red, es parte de nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza, desde que existimos, nos colaboramos por distintas razones, también hay temas individualistas, etc. Pero la crisis, de hecho, en los últimos años, en particular en España, ha desembocado en torno a una economía a veces paralela. No digo una economía distinta a la que funciona, pero sí una economía donde se han establecido parámetros de colaboración, donde las organizaciones han visto y las empresas han visto que se fortalecen mucho más cuando se acompañan juntos, cuando desarrollan juntos proyectos, cuando desarrollan juntos mercados, etc. Y eso ha sido importante y se ha visto en distintas localidades y territorios en España. Por ejemplo, veníamos hablando el tema en Villena. Hay por ahí una iniciativa, no recuerdo exactamente su nombre, pero lo que busca es que, por ejemplo, las distintas empresas puedan colaborarse enviando clientes, hablando, viendo una empresa con otra empresa delante del cliente. Y seguramente, por ejemplo, tratar de ayudarse en resolver problemas juntos, en vez de estar a veces contratando consultoría externa o tratando de aprender cómo se hace algo, a veces las empresas se pueden juntar y poder colaborar para mejorar un producto, para mejorar un planteamiento en temas de marketing, etc. Y creo que algo estaba pasando acá.